Lola Que vuelas más que andas Que piensas más que corres Que cantas más que hablas Fuimos peces Que asomados conseguimos Divisar Lamentábamos mirando Que pequeño está quedando Este lugar Regresé de nuevo a verle Ya no estaba por allí En la zona deambulando Su perrita carmesí La última vez que te miro La última vez que te hablo La última vez que compongo Canciones que no te canto Tu bienvenida a mi olvido A todo lo que no importa Y te has ganado tu sitio Fila cero en mi derrota La última vez que te has ganado tu sitio La última vez que te has ganado tu sitio La última vez que te has ganado tu sitio A la última vez que te has ganado tu sitio